Y para toda mi gente, llega Rechal y los solares Así, así, así mi vida Yo tuve la culpa de que tú me traicionaras No supe valorarte, mientras tú me dabas todo Tus caricias y tus besos se perdían en la nada Yo no soy el culpable, hoy que hoy te perdí No pude recuperar el gran amor que alguna vez fue mío Pero ya no queda nada, solamente ya no me amas Soy el culpable, soy el culpable Yo he perdido un gran amor, mucho anhelo con el alma vida mía Soy el culpable Soy el culpable de andar solo por el mundo De vivir pensando en ti, de vivir pensando en ti Me lo arrepiento pero es demasiado tarde Soy el culpable, soy el culpable Yo soy el culpable, hoy que hoy te perdí no pude Recuperar el gran amor que alguna vez fue mío Pero ya no queda nada, solamente ya no me amas Soy el culpable, soy el culpable Yo he perdido un gran amor, mucho anhelo con el alma vida mía Soy el culpable, soy el culpable De andar solo por el mundo, de vivir pensando en ti De vivir pensando en ti Me arrepiento pero es demasiado tarde Yo soy el culpable Yo soy el culpable de ese amor Soy el culpable Yo he perdido un gran amor, mucho anhelo con el alma vida mía Soy el culpable Soy el culpable de andar solo por el mundo De vivir pensando en ti, de vivir pensando en ti Me arrepiento pero es demasiado tarde Soy el culpable Soy el culpable de andar solo por el mundo